Gente, vamos a analizar 4 buenas noticias del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dinación! Analizar la primera noticia y es que ayer Jordi Alba en el partido de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano estuvo sencillamente espectacular. Jordi Alba fue suplente en el Rayo Barça de este pasado miércoles. Skuman optó por darle descanso al lateral en Copa del Rey y le dio una nueva oportunidad a Junior Firpo. El hispano dominicano no salió de inicio por cuarta vez en lo que va de temporada, pero una vez más volvió a desaprovechar sus minutos. El ex del Betis lo intentó y lo buscó, pero estuvo muy desacertado en sus acciones. El carrilero de Santo Domingo subió la banda una y otra vez intentando aprovechar los espacios que dejaron los rayistas, pero estuvo muy torpe en el último pase. Tuvo varias llegadas claras al área con posibilidad de transformar las acciones en centros de gol, pero Junior no acertó en sus entregas. Además, perdió varios duelos individuales por falta de intensidad, por torpeza, algo que no habla muy bien de él. Pero por si no fuera suficiente con eso, el ex lateral verde y blanco salió en la foto del gol del Rayo. Alvaro García le ganó la carrera y la posición en la contra del 1-0, por lo que Firpo tuvo que desentenderse de la jugada antes de que el extremo rayista sentara a Clement Lenglet y pusiera el balón a Fran García para que anotase a placer. El carrilero intentó llegar al cruce en el pase, pero estuvo lejos de alcanzar la pelota. Por todo esto, Koeman decidió quitar al Junior del terreno de juego en el minuto 68 para dar entrada a Jordi Alba. Tras la sustitución, por cierto, el hispano-dominicano se fue visiblemente enfadado por tener que marcharse. Quizás fue un cabreo con él mismo por haber desaprovechado la oportunidad, o puede que fuera con su entrenador por cambiarle. Eso solo lo sabe el futbolista, aunque fuera por lo que fuera, la realidad es que el cambio le sentó muy bien al equipo. El Barça iba perdiendo, los de Vallecas estaban con ganas y había que retocar algo para darle la vuelta al partido. Apenas un minuto y medio después de la entrada del catalán junto a Ousmane Dembélé y Pedri, que también entraron en el choque, el Barça marcó el empate en una gran jugada de Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Leo Messi, que anotó a placer. El 1-1 fue clave para que los azulgranas se soltaran y vieran más clara la victoria. Un triunfo en el que, por cierto, fue clave Jordi Alba asistiendo a De Jong en el 1-2 del Barcelona. El del Hospitalet fue un puñal por la banda desde que salió y mejoró todo lo que había estado haciendo Junior. Sus subidas sí fueron decisivas y aprovechó su gran conexión con Messi para permitir que el holandés anotara el tanto de la remontada. Un pase de primeras medido, bien tocado y perfecto para el centrocampista que no falló. En poco más de 25 minutos, el español retrató a su compañero Firpo y demostró que entre ellos sigue habiendo varios escalones de diferencia. Por tanto, chicos, Jordi Alba está en un momento espectacular. A estas alturas de temporada vamos a hablar, chicos, de otro de los revulsivos ayer. De Ousmane Dembélé que se le llama un secundario de lujo, tras haber sufrido un verdadero calvario por culpa de la lacra de las lesiones. Una cuestión que le impedía disfrutar de cierta continuidad en el Barça. Da la sensación que poco a poco Ousmane Dembélé de 23 años vuelve a sentirse futbolista. Con la zamarra azulgrana, el extremo ha dejado de lado sus diferentes problemas de cara a convertirse en un recurso de garantías para Koeman. El viejo conocido del Valencia, Everton o Países Bajos, está encantado con el rendimiento de su pupilo. Un hombre que es consciente del tremendo desafío que tiene por delante en el cinco veces ganador de la Liga de Campeones. Así las cosas. El galo está plenamente convencido de poder mantener estas vibraciones positivas de forma permanente en una entidad que, dicho sea de paso, atraviese una delicada situación institucional. De acuerdo a lo que aparece publicado en Mundo Deportivo, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 está asumiendo a las mil maravillas un papel algo secundario, pero que le permite ser una baza fundamental para desatascar ciertos partidos. Además, da la sensación de estar cada vez más comprometido con un grupo que pretende recuperarse anímicamente por lo sucedido en la Supercopa de España. Las estadísticas muestran que el que fuera jugador del Rennes o Borussia Dortmund suma la nada desdeñable cifra de seis dianas partiendo desde el banquillo, junto con un promedio goleador de 0.36 tantos por encuentro. Ernesto Valverde fue capaz de sacar la mejor versión de Dembélé en la campaña 18-19, preciso instante en el que acumularía 14 dianas en los 42 encuentros que disputó bajo la tutela del Chinguri. Por tanto, chicos, otra de las bazas esta temporada crucial en el Barcelona, os mande Dembélé. Vamos a hablar, chicos, de uno de los jugadores que está tomando más protagonismo en los últimos partidos. Y es que ya era hora que Ricky Puig tuviera más minutos de juego. Ronald Koeman y el Barcelona empujaron a Ricky a marcharse tanto el pasado verano como este invierno. El club y su técnico creían que lo mejor para su progresión era irse cedido para jugar los minutos que no iba a tener en el Barça. El lernandés apenas se había contado con el de Matadepera hasta hace unas semanas y daba la sensación de que su situación no tenía vuelta de hoja. Por suerte para el centrocampista ofensivo, todo parece haber cambiado y da la impresión de que su entrenador cada vez parece confiar más en él. El Internacional Sub-21 español ha jugado en los seis últimos partidos del conjunto barcelonista e incluso ha sido titular en dos de ellos, los de Copa del Rey. Sí, eso hace un par de meses parecía impensable, ya que hasta el 9 de enero de este 2021 tan solo había disputado 78 minutos entre todas las competiciones. Con el año nuevo la situación de Ricky ha dado un giro completo y desde entonces ha jugado un total de 186 minutos en los ocho encuentros que han disputado los Blaugrana. De esos ocho compromisos, el canterano ha entrado al campo en seis, precisamente los últimos seis. Este pasado miércoles en Vallecas, el mediocampista incluso fue titular como ya lo fue en los dieciséisavos de Copa contra el Cornellá. El joven futbolista llegó al choque ante el rayo días después de marcar su primer gol oficial con la camiseta del Barcelona. En el Chekuman le dio apenas tres minutos más descuento pero eso fue suficiente para que el de Matadepera sentenciara el duelo. En el primer balón que tocó, Puig cabeceó un gran centro de Frenkie de Jong de forma tan sorprendente como magistral para poner el 0-2 en el marcador. Tras un momento tan especial como ese, el técnico de Zandam no dudó en volver a tirar de él para la copa. En Vallecas el catalán jugó 68 minutos y volvía a demostrar el motivo por el cual poco a poco se está ganando más oportunidades. Aunque en la primera parte estuvo algo errático en el pase, dejó muestras de sobra de su calidad y de por qué es un jugador especial que puede darle muchas cosas a su equipo. El canterán aceleró el juego de los culés siempre que entró en contacto con el esférico y facilitó muchas contras. Además, el medio volvía a tener una oportunidad clarísima para marcar pero en esta ocasión después de un buen recorte dentro del área Riqui vio como su disparo chocaba contra un defensor del rayo que mandó la pelota al palo. En el 68 de partido con el 0-0 y ante la necesidad de cambiar algo para ir a por la victoria, Koeman le sustituyó para dar entrada a Pedri. Un relevo necesario para el Barça pero que no resta méritos a otra buena actuación de Riqui. Por tanto chicos, grandísima noticia para gran parte del barcelonismo que estaba reclamando este protagonismo para el canterano. Vamos para acabar chicos y muy rápidamente a ver el protagonismo que ha tenido el Barcelona en el 11 de la década de la IFFHS y es que Barça y Real Madrid acapararon elogios de 2011 a 2020 y por eso varios de sus futbolistas copan el equipo ideal de la década para la IFFHS. El Bayern, como no podía ser de otro modo, por ser otro de los clubes triunfadores en este tiempo, redondea el 11 de lujo. Como portero tenemos a Manuel Neuer, lateral derecho. Tenemos también a un jugador alemán que ha militado en el Bayern de Múnich. Tenemos a Philipp Lahm, centrales Sergio Ramos del Real Madrid y Virgil van Dijk del Liverpool. Como lateral izquierdo tenemos a Marcelo del Real Madrid. Centrocampistas, sigue el protagonismo de los jugadores del Real Madrid con Toni Kroos, Luka Modric y Andrés Iniesta. Pese a que su milagro en Sudáfrica forma parte de otra década, la IFFHS ha reconocido al de Fuente Alvilla por la pasada en la que dio dos Champions League al Barcelona y numerosos títulos de Liga. Probablemente pelee con su excompañero Xavi por ser el mejor jugador de la historia de España. Mágico como ningún otro, el Barça ha notado muchísimo su marcha. Y como delanteros tenemos a Cristiano Ronaldo, a Robert Lewandowski y a Leo Messi. El más grande no podía faltar en este equipo de estrellas, como Iniesta. Le dio dos Champions League al Barcelona y numerosos títulos de Liga y Copa. Pero ha sido su fútbol el que ha trascendido mucho más allá de los títulos logrados. Hay algún jugador mejor que él en toda la historia. Por tanto chicos, buenas noticias presencia barcelonista. En este 11 de la década de la IFFHS nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!